En este día viernes 23 de abril del año 2021, el segundo año de la pandemia. Gracias por su sintonía, gracias por dejarme que los y las acompañe. Hoy día vamos a hablar con el comandante Mario Casareto. Usted estoy seguro que lo conoce, uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, que ha estado más ayudando a la gente en los medios, sino del grupo de bomberos durante muchos años. Se ha expresado a través de las ondas de RPP Noticias y muchísimos otros medios, y se hizo muy conocido por su gran espíritu altruista, por su gran espíritu de ayuda, como el de todos los bomberos. Pero resulta que se contagió de coronavirus, fue hospitalizado, estuvo 65 días en el hospital, más de dos meses, 44 días intubado, y antes de ayer salió de alta, y hoy día está conversando con nosotros, y le queremos agradecer muchísimo al comandante Casareto que esté en RPP Noticias. Comandante, qué gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Un gusto para mí también volver a conversar con usted, y efectivamente han sido 75 días, 44 en el ventilador, lamentable momentos que se ha tenido que vivir con el esfuerzo de los médicos, la gracia de Dios, hemos podido salir de este trance un poco difícil, sobre todo el postventilador mecánico es inenarrable, todo lo que uno tiene que pasar, los sueños que uno tiene, los delirios que uno atraviesa durante los 44 días, hacen que de alguna manera pueda uno dirigirse a las personas que no necesitan estar o contraer este mal, si es que se saben proteger bien. Comandante, caramba, cómo suenan sus palabras, cómo llegan realmente sus palabras al alma, gracias por estar con nosotros. Lo noto bien, lo noto un poquito agitadito, todavía se agita un poquito comandante. Sí, claro, estoy en un proceso de rehabilitación, ya en casa, tengo que ir a salud, que por cierto se ha portado de manera excelente, no conmigo, sino con todos los pacientes que hemos estado juntos, pero que entras a un proceso de rehabilitación, las piernas no responden los primeros días, hoy día he caminado por lo menos unos pasos, y el proceso demora unos 15 días. Claro, recién hoy día da unos pasos, nos dicen. Así es, hoy día da unos pasos. Recién hoy día. Comandante, vamos a hacer una cosa, le ruego por favor que se quede, vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a regresar para seguir conversando, gracias. Ok. Y ya estamos de regreso en el programa, muchísimas gracias por estar. Y tal, a través de RPP Noticias, la voz del Perú, soy el doctor Hermel Huerta, gracias por estar en sintonía. Si usted recién se une a nuestra sintonía en Canal 10 de Movistar, RPP Televisión, estamos conversando con el comandante Mario Casareto, que estoy seguro que usted lo conoce desde hace mucho tiempo, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos. Él estuvo hospitalizado por 65 días, hace dos días que recién ha salido del hospital, 44 días intubado en la unidad de cuidados intensivos, y hoy día recién ha dado sus primeros pasos. Está en plena recuperación, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros aquí en RPP Noticias. Comandante, no sé por dónde empezar a conversar con usted. Usted es una persona acostumbradísima a ayudar. Usted ha ayudado, ha ayudado como bombero a todo el mundo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de toda esta hospitalización, comandante, para una persona como usted acostumbrada a ayudar y que hoy en día... Bueno, en primer lugar, se pierde la noción del tiempo. Yo me acuerdo de haber tenido un malestar en una emergencia en San Miguel, sentí cansancio, y como nunca, llegué a mi casa a las cinco y media de la tarde, normalmente llegaba a las diez de la noche, y de frente me fui, y sentí que era algo malo, porque nunca me ha pasado, y me fui a otra habitación, preparé otra cama, y llamé a mi hijo, al mayor, a Marito, que es odontólogo de profesión, y le dije lo que me estaba pasando. De ahí empezó un tema de oxígeno. Creo que la razón por la cual estoy aquí es porque lo hice inmediatamente, que sentí este malestar. Y eso es lo que yo quiero transmitir a las personas que sienten el primer indicio de que la cosa no es normal, hablarlo. ¿Sabe por qué yo pienso que la gente se está muriendo? Es porque lo que sienten, creen que es algo natural, que con una pastilla les va a pasar. Yo creo que no es así, yo creo que otros tienen vergüenza de decir tengo los síntomas. Yo, particularmente, pienso que nos sentimos apestados, y que la gente se nos va a alejar, y que si le decimos, vamos a tener ese problema de que la gente se va a correr de nosotros. Entonces, todos esos pensamientos hacen que la enfermedad avance, que el pico se eleve, y no haya forma de poderlo controlar después. Yo he tenido el 90% del pulmón comprometido, según la información del doctor Amorós, del Hospital Almenar. ¿Cuánto por ciento, comandante? 90%, doctor. ¿90%? 90%. Y creo que la lucha, he llegado a tener 5 diálisis durante los 44 días, por las bacterias que se empiezan a introducir en tu cuerpo. Entonces, creo que la lucha de los médicos, guiados por la mano de Dios, ha hecho que yo pueda estar hablando con usted en estos momentos, y que le pueda decir a la gente, por favor, si te duele la cabeza, si tienes una tos que normalmente no la tienes, inmediatamente hay que correr. Yo no me he dado cuenta, y el día que me sentí cansado, lo único que hice fue irme a mi casa, pero ya tenía desde... No sé, no puedo darme cuenta desde cuándo. Entonces, creo que hay varios factores. ¿Nunca llegó a determinar dónde se contagió? Bueno, venía de atender una emergencia de atrapados en San Isidro por una grúa que se había caído, volteado. Luego nos fuimos a un incendio a San Miguel en el mismo momento. Estuve en la playa en una presentación de la mochila del COVID, de la Municipalidad de San Isidro, en varios lugares que te queda la sospecha de que algún positivo haya estado cerca a ti, ¿no? Pero determinante decirle de orden, no lo puedo firmar. Comandante, cuando usted estuvo... No lo puedo escuchar al comandante. ¿Usted estuvo intubado? Sí, estuvo intubado. ¿Cuántos días estuvo intubado? 44 días. 44 días. ¿Esos días estuvo inconsciente completamente? Completamente, claro. Muy bien. Completamente. ¿Cómo... ¿Qué pensó cuando abrió los ojos cuando lo iban a extubar? No, no quería que me intuben. Me negaba y fueron directo donde mi hijo y a pedirle la autorización para el intubamiento. Firmaron todos mis hijos mayores para que se proceda con la intubación y me durmieron. Creo que me pusieron un inyectable. Me durmieron en dos minutos y al tercer minuto ya estaba intubado y pasaron 44 largos días. Y eso es lo que preguntaba. ¿Cuándo usted despertó, qué pensó? ¿Que había pasado un ratito nada más o qué pensó? No, pensé que estaba en el mismo día. Y lamentablemente te suceden cosas dentro de esos días que te inducen al coma. Sueños que te están atacando o que te ha pasado algo malo a tu familia. Todo tipo de sueños que te amarran. Creo que he delirado una semana después de que me sacaron el tubo. He tenido que estar sujetado en la cama porque no quería tener nada encima. Es difícil. Creo que la paciencia de los médicos, de las enfermeras, de los técnicos, de los licenciados ha sido total. Fabuloso. Comandante, ¿dentro de esos sueños eran sueños diferentes mientras estuvo 44 días intubado o había un sueño que se repetía? ¿Nos puede describir un sueño el que más se acuerde o el que más lo tocó? Bueno, el que me ha hecho meditar ha sido el sueño que tuve cuando subía por las nubes. Entonces, atravesaba todas las nubes y llegué a un lugar donde había como un camerino de fútbol. Y en ese camerino encontré a compañeros que han fallecido y estaban todos juntos ahí. A nuestro inspector general, Duilio Nicolini, al comandante Roberto Omnio, a dos vecinos de mi barrio que me decían, ¿qué haces acá? Y yo los miraba y les decía, no sé, ¿qué haces acá? Anda, vete, anda, vete, me decían así. Y se apareció una persona, que me acuerdo bien su ropa, pero no le vi la cara, que me agarró del hombro y me empujó. Y me dijo, anda, no más baja, baja. Y volví a bajar. Eso es lo que más se ha grabado en mi memoria. Esa misma persona con la misma ropa, al día siguiente apareció en otro sueño, donde me decía que ya había hecho muchas cosas y que vaya normal a descansar. Anda, descansa, que debes estar cansado. Pero tampoco le di la cara. Entonces, creo que eso me ha quedado marcado. Yo no sé si en esta faceta, en esta parte, Dios es parte de lo que te pasa. Pero confío en Él. Creo que mi familia, mis amigos, mis compañeros de la institución, las misas que han ofrecido por mi salud, creo que todo eso ha sumado para tener estos resultados. Obviamente, para que esté con nosotros, comandante. Queremos decirle a nuestros televidentes que si notan que el sonido se corta desde el Internet, les pedimos mil disculpas. Comandante, qué historia tan poderosa la que usted nos cuenta. ¿Usted qué ha pasado todo esto en una unidad de cuidados intensivos, hospitalizado, intubado? Hay gente que no toma en serio esta pandemia, que no toma en serio la infección. ¿Qué les puede decir a ellos, comandante Mario Casareto? Bueno, yo les quiero decir que mi primer paso en el salud fue por la vía Mongrup. Llegué, llegué, y a la hora que estaba echado a mi costado falleció una persona, a mi izquierda una señora, y veía cómo la embolsaban. Y decía, Dios mío, ¿dónde estoy? Después sé que me sacaron de ahí para llevarme al hospital Almenar. El mensaje es que depende de nosotros, de cómo usemos la mascarilla. Yo he escuchado en la mañana, lo he visto, sobre la doble mascarilla. Yo creo que en bancos, mercados, transporte público, si sé que esto se está complicando, debo usar la doble mascarilla, el protector facial, procurar mantener el distanciamiento, no lavarme las manos cada vez que pueda, porque es la única forma de podernos proteger. Yo quiero ser un mensajero de la protección que debemos tener todos, exagerada. Porque ya hacerlo porque nos está recomendando un comunicado o cualquier cosa, ya es un tema de rutina que la gente sigue haciendo fiestas clandestinas, sigue yendo a los mítines o manifestaciones, sigue pues como si nada pasara alrededor. Los hospitales están repletos para que una cama quede vacía, tiene que morir el paciente. Entonces, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta que vamos a poder atravesar esa situación si no nos estamos protegiendo? Esa es mi recomendación, doctor, y es un mensaje a todo el país. Protejámonos nosotros mismos, nadie nos va a proteger. Nadie. Mire, yo me creía el más fuerte de mi comandancia. La cuarta comandancia no puede parar, es nuestro lema. Y mi lema es que todos los bomberos de Lima debemos estar al pie del cañón. Y eso se lo transmito al comandante general Ponce de la Jara. Nosotros estamos activos las 24 horas. Y el que cuidaba a todos... Comandante Mario Casareto, le agradezco muchísimo. Gracias RPP Noticias. Me alegro muchísimo que usted esté en plena recomendación. Se le nota ya su voz fuerte, un poco cansado, pero como médico le puedo decir que lo noto con energía... Gracias, doctor. ...porque usted vaya a regresar a donde le gusta estar, que es en el trabajo activo. Un abrazo a la distancia, comandante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Así también lo abrazo muy fuerte a la distancia. Que Dios lo bendiga. Y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Mire, señor señor. Gracias, comandante. Mire usted, señor, señora. ¿Qué tal sueño el del comandante? Entró a un lugar que parecía un camarino de fútbol. Y estaban todos los compañeros ya fallecidos. Que le decían, ¿qué haces acá? Vete. Como para ponerse a pensar. Y como nos lo ha dicho él, para redoblar nuestro compromiso, señor, señora, de cuidarnos. El cuidarse está en usted. En esa doble mascarilla, en esa distancia social. En no ir a reuniones, fiestas, con gente que no conoce. Qué poderoso. Regresamos, no se vayan.